...el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, al Conseller de Justicia y Benestar Social sobre la deuda con el Centro de Día Puente de Aspe. Gracias, señor presidente. Los trabajadores del Centro de Día, el Puente en Aspe, llevan dos meses sin cobrar porque la Consellería debe a la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Aspe 228.043 euros y el Servicio Valenciano de Ocupación 41.666 euros. El Centro de Día, el Puente, cuenta con 13 trabajadores y más de 40 usuarios. Además, la AFDA atiende a más de 60 personas de toda la comarca y cuenta con un centro especial de ocupación, vivienda tutelada, una escuela deportiva. ¿Cuándo se pagará la deuda concreta con esta asociación? Muchas gracias, señor conseller. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señora López, desde la Consellería de Justicia y Benestar Social somos plenamente conscientes de la importante labor que desarrolla las entidades como la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Aspe y su compromiso en favor de las personas con discapacidad. Desde la Consellería tenemos muy claro que necesitamos contar con la colaboración de estas asociaciones para poder atender a las personas con discapacidad que requieren del esfuerzo de todos para salir adelante. Y así lo demuestra el hecho de que venimos colaborando con esta asociación desde hace largo tiempo. Y así, en los últimos años, desde 2008 hasta 2011, hemos aportado cerca de un millón y medio de euros a la misma. Es cierto y le reconocemos que la asociación tiene pendiente el cobre de los 228.043 euros que usted ha referido. Pero desde la Consellería de Justicia y Benestar Social se están llevando a cabo y se han llevado a cabo todos los trámites necesarios para que se realicen los pagos por la Tesorería General de la Generalitat. Para terminar, le diré nuevamente que desde la Consellería de Justicia y Benestar Social nos estamos esforzando en todo momento para cumplir todos los pagos que tenemos pendientes con esta y con todas las asociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Señora López. Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Antes de nada, saludar a los usuarios, familiares y trabajadores del centro de día que están aquí en el Pleno. Y a todos aquellos que nos están siguiendo en esa acampada reivindicativa frente al centro de día que están realizando en ASPE y que además están viendo en directo esta retransmisión. Actualmente, las deudas que mantienen las Administraciones públicas pertenecientes a la Generalitat Valenciana con esos 40 alumnos y esos 16 trabajadores son por parte de la Consellería 200 casi 30.000 euros y por parte del Servicio Valenciano de Empleo 33.000. Eso lo acaba usted de confirmar. Pero es que yo le voy a informar de cuáles son las consecuencias de esos impagos y cuáles son las consecuencias de esos vanos esfuerzos que han realizado ustedes desde su consellería para realizar unos pagos que nunca han llegado a verse concluidos. Están siendo los padres los que están ayudando económicamente al centro porque la Junta Directiva de la Asociación Pro Personas con Discapacidad de ASPE solicitó recientemente a los padres esa ayuda económica desesperados para que adelantasen en la medida de sus posibilidades esas cantidades de dinero para hacer frente a los gastos más perentorios. Pero entenderá usted que esa no es una solución. Estos impagos están provocando que las familias no puedan atender a sus hijos con la problemática social y laboral que esto provoca, que los usuarios no puedan ser atendidos con la calidad que merecen, que 16 trabajadores puedan ir al paro y que un centro como el del Centro de Vía del Puente, que es una fuente de trabajo y de beneficios económicos, sociales y culturales, pueda desaparecer. Pero sobre todo lo que más preocupan son unos daños colaterales que provocan esta falta de responsabilidad por parte de su consellería. Económicamente, pues le diré que económicamente, y yo sé que esto a ustedes no les molesta demasiado, pero se deriva muchísimo dinero público a entidades financieras privadas. ¿Por qué? Pues porque se tienen que pagar intereses, intereses sobre las pólizas, otros préstamos descubiertos en comisiones que no salen de las subvenciones y que no son repuestos por las mismas y que provocan que por mucho que la entidad trabaje haciendo loterías, haciendo rifas, pidiendo a los padres que den el dinero, pues no se puedan llegar a cubrir esos gastos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pagar la consellería los intereses derivados de esos retrasos? No, no lo va a hacer, seguramente. Socialmente le diré que las consecuencias es una situación tan delicada como la de que haya tensiones con proveedores, entre familiares de usuarios, entre trabajadores y la entidad, entre los mismos usuarios que tienen miedo de que se pueda cerrar el centro. ¿Sabe cómo se vive con la incertidumbre de una familia de que no sabe qué va a pasar con su hijo si va a seguir siendo atendido? Son 40 usuarios con sus familias que, además de sufrir la situación socioeconómica general, están sufriendo la incertidumbre de que no saben qué va a ocurrir con esta atención tan necesaria. Usted sabe perfectamente que la mayor preocupación de una familia, y sobre todo la de una familia con un hijo con discapacidad, es la de saber qué va a ocurrir con él. Desde la entidad, y usted no lo dude, desde la entidad se está trabajando con el mismo ímpetu con el que se empezó a hacer en su fundación en el 75. Los trabajadores no han dejado de aportar calidad y cantidad de trabajo. Los familiares continuamente manifiestan su satisfacción por su forma de trabajar y no dejan de apoyar a los trabajadores. Pero todo tiene un límite. Están llegando a ese límite. Como le decía, hoy están acampados frente al centro de día. Porque, como muy bien ha dicho la señora Bonich, al parecer, estamos fuera del sistema aquellos que cuestionamos la ley. Yo creo que no, para eso estamos en esta Cámara, para cuestionar y para debatir. Pero a lo mejor tenían que plantearse ustedes qué son los responsables de un Gobierno que no cumple con las obligaciones legislativas. Y entre ellas la de pagar en tiempo y forma a personas y a trabajadores y a entidades de las que dependen el bienestar y la calidad de vida de muchísimas más familias. Dígame, ¿cómo se llama entonces eso? Es una situación insostenible a la que están llevando no solamente este centro de día, y usted lo sabe. Sabe que el sector del bienestar está el sector del bienestar social de los trabajadores y de los usuarios. Y el de la discapacidad, concretamente, está en lucha. Se están teniendo que poner trabajadores y usuarios, calendarios de movilizaciones, calendarios de acampadas para protestar, que ya tienen fecha calendarizada. Porque lo único que hay calendarizada son las protestas, son los movimientos de estas personas. Son como esas padres y esas madres están dando su dinero familiar para aportar al centro de día y que no se cierre. Pero lo que no hay es una calendarización de pagos y una responsabilidad asumida por su consellería. Gracias, señora diputada. Señor conseller. Gracias, señor presidente. Señora López, ya veo que se le ha quedado pequeña esta cámara. Ahora necesita retransmisiones en directo de lo que aquí se está realizando. Yo veo que usted quiere llegar bien lejos, que somos pocos para usted. Pero bien, muy bien. Mire, le voy a decir una cosa, señora López. Yo también quiero aprovechar, precisamente, ya que están aquí los representantes de estas asociaciones y ya que dice usted que está retransmitiéndose en directo en su ámbito, quiero transmitir a estas asociaciones, en primer lugar, que confíen en el trabajo y en el esfuerzo que estamos haciendo desde la Generalitat. Sabemos que lo están pasando mal, sabemos que están sufriendo, pero tienen que saber que desde el Gobierno valenciano somos plenamente conscientes y de verdad estamos haciendo todo lo que podemos. De verdad que no lo duden de que nosotros no estamos aquí esperando cinco minutos de gloria y nos olvidamos del tema y vamos a otra cosa. Nosotros estamos todos los días pasándolo mal, sufriendo y haciendo lo posible y reclamando como podemos. Tienen que entender que la situación es muy mala, que estamos pasando un momento muy malo, que vamos a acabar pronto, que vamos a salir porque la Generalitat está actuando como hay que actuar para salir pronto de aquí. Sean optimistas y confíen en nosotros. Y se lo pido desde la confianza que deben de tener porque llevamos, como le he comentado, mucho tiempo contando con todos ustedes, ayudándoles a todos ustedes porque somos conscientes de ello. Y hemos cumplido durante muchos años. No nos juzlen ahora por unos momentos de debilidad y de dificultad económica que estamos sufriendo. Por favor, se lo pido. Confíen en nuestra seriedad. Confíen que estamos todo el día desde la Consejería peleando, peleando para obtener esa liquidez que hace falta. Confíen que el Consejer de Hacienda está en todo momento haciendo lo posible para pagarles a ustedes. Esa es la realidad. Lo demás, señores, si me están oyendo aquí o si me están oyendo allí, porque de eso se trata al fin y al cabo, les tengo que decir a ustedes que de verdad que confíen. Lo demás es política. No permitan ustedes que les politicen en temas tan trascendentes y tan importantes para la sociedad. Esto es algo serio y esto no es política. Esto no se trata de que venga aquí una señora diputada a lucirse. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que no hemos pagado? Lo reconozco. No hemos pagado. No podemos pagar como deberíamos de quedar pagando a su asociación y a otras tantas asociaciones. Pero también les quiero decir una cosa, señores, y se los digo desde la seriedad. Por muchas presiones o por muchas acampadas que se hagan, no por eso se va a obtener un resultado distinto. Por una razón fundamental, porque nosotros estamos haciendo lo que podamos y no por eso vamos a hacer más, porque no podemos hacer más. Les pido, confíen en nosotros. No solo están ustedes, están muchas asociaciones. El país lo está pasando mal y, por tanto, les pido un esfuerzo y la confianza y el optimismo de que pronto, muy pronto, vamos a salir de esta situación porque estamos haciendo todo esfuerzo. Y les digo, además, no tienen que estar ahí arriba si no quieren, no tienen que estar ahí acampados. Tienen las puertas de la Consejería de Justicia abiertas en todo momento. En todo momento pueden, como el que ha querido ha podido, venir a hablar con nosotros. Les daremos todas las explicaciones, les informaremos de cuándo van a poder cobrar, les informaremos de todos los esfuerzos que estamos haciendo. Todo. No hace falta ni que se esperen a estar hoy aquí en las Cortes, ni que vengan acompañados de ninguna diputada. Vengan directamente a la Consejería de Justicia y tendrán toda la información que corresponda. Confíen en nosotros. Por favor, muchas gracias.